Pues fíjate que el martes fue un muy buen día, buen día de actitud, porque también se llevó a cabo este magno concierto, y digo magno con todas las letras, porque la verdad fue un concierto para miles de personas con cientos de músicos y de calidad internacional. Sí, claro, y aparte enmarcado con la calzada independencia, había un poquito de tráfico porque estuvo muy concurrido y estuvo muy, muy, muy bonito este concierto del Conservatorio. Del Conservatorio, sí, pues muchas felicidades a todos los chicos y chicas talentosísimos del Conservatorio, a sus maestros, a los padres de familia que los han apoyado, y a todos los que asistieron a este concierto, ¿quieren ver qué tal se puso? Claro que sí, por supuesto. Ah, bueno, pues vamos a darnos una idea, una imagen, una imagen vale más que mil palabras, vamos a ver esta nota sobre el concierto navideño, grandes personalidades hubo ahí. Sí, claro. Sí. Bajo la luz de la luna, en la calzada del Centro Histórico de Celaya, se llevó a cabo por segundo año consecutivo, el concierto de Navidad, a cargo de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música. Tenemos la oportunidad de que sea en el Centro Histórico, primero darle un toquecito navideño con música a nuestro Centro Histórico. Tenemos la presencia de muchísimas personas, el año pasado esperábamos cuatro mil y parece ser que superaron los seis mil espectadores. Para este magno concierto, se contó con el talento de más de doscientos músicos de diferentes partes del mundo, a quienes pudimos observar muy entusiasmados. Y todo este tipo de celebraciones, pues lo animan a uno, lo animan muchísimo, lo motivan a uno mucho, ¿verdad? Porque es una experiencia muy hermosa. Más de una hora y media fue lo que duró el concierto, evento, el cual fue grabado y elogiado por los presentes. Es esto lo que realmente hace falta, educación, cultura, valores, respeto. Y esta labor que se ha hecho es fantástica. Y la posibilidad de tener un espectáculo como estos, abierto para todo mundo, para todo aquel que quiera venir a escucharlo, me parece maravilloso. Entonces creo que es algo que podemos presumir los celayenses. Creo que esto nos brinda la oportunidad de poder retomar ese gusto por la buena música. No se vive cualquier día, el ambiente que aquí se respira es de paz, de armonía, de tranquilidad, de que todos estamos juntos. Y eso es importante, ¿no? Este sentido de estar juntos a través de la música, que es el lenguaje universal. Es lo que a todos nos convoca, independientemente del lenguaje que tú hables, del idioma que tú hables, de la filosofía que tú tengas. La música es verdaderamente maravillosa. Es el alimento del alma. Con imágenes de Erick Mendoza para Tardes de Café, Laura Álvarez. ¿Qué tal? Miles de personas en este concierto. Gracias.